LUCIÁNAGAS LUCIÁNAGAS es una historia de desarraigo, de amistad, de solitud, de melancolia, pero también de esperanza, ¿no? Y se trata de un joven gay iraní que llega a Veracruz por equivocación, escondido en un barco, y sobre todo el tiempo que él tiene para darse cuenta de dónde es el lugar donde ha llegado y qué ha dejado atrás y qué es lo que tiene que hacer ahora, ¿no? Entonces, se construye, en realidad, alrededor de su tiempo, su solitud, todo lo que está descubriendo en su propia intimidad y también las amistades que hace allá. Aquí nadie mira para atrás conmigo. Aquí todo es para adelante, mira, todo es para adelante. Incluso esos perros que están ahí, ven para adelante. Cuando yo viajé por primera vez ahí, supe inmediatamente que iba a hacer una película allá, o sea, si era necesario. Primero, por su gran arquitectura y este aspecto que tiene de, pues son ruinas de un pasado muy fuerte, muy presente, que uno puede percibir que hubo otra vida allá, que ya no existe. Lo que no quería hacer es enfocarme en la actualidad, sino tenerlo como un contexto que nos rodea, que aparece por aquí y por allá, a través de la radio, cosas que escuchamos, algunas cosas que vemos por allá. Pero siento que la vida, y la vida allá también, que está en un momento de sobrevivencia y sublevancia hacia y contra esta violencia, es detenerlo por pequeños momentos y luego mostrar la cotidianidad, que la gente se enfoca más en sobrevivir, y qué son las herramientas que tienen. ¿Vos de dónde eres, Jumi? ¿Terrán? ¿Cómo? ¿Irán? Leti es la personificación del que se queda, que no se va, pero se queda, permanece, pero en este contexto de Veracruz, que es nuestro telón, pero también es como es un personaje más, creo. Ella también en el anhelo del amor, pero decidiendo quedarse de sus raíces y también, pues, para construir de alguna forma como una fortaleza para poder sobrevivir en un contexto como ser mujer, sin casarse, sin hijos, cuidando a una persona mayor en Veracruz, en nuestra actualidad, ¿no? Esa es una realidad, y la otra realidad de estos personajes que llegan y se van, también el hotel es un puerto en sí mismo, porque llegan otras personas, van y vienen. Pues la película la hicimos entre un grupo de gente que veníamos de diferentes lugares, entonces, como que hacer el viaje a Veracruz, digamos, fue natural, pero había gente que estaba ahí desde Chile, desde República Dominicana, algunos franceses que viven en México, en fin, teníamos como un club muy diverso, entonces, bueno, estar en esa ciudad que es pequeña, pero también muy, como muy acogedora, por un lado, pero a la vez violenta, o sea, tiene como muchos contrastes en la ciudad, pero bueno, nos permitió como concentrarnos muchísimo en la película, estábamos en un hotel, y íbamos prácticamente todos los días a la locación que estaba a unas cuantas cuadras, a unos minutos, y pues eso era como el día a día veracruzano para todo el crew, y la verdad es que sí fue una cosa muy intensa en términos de convivencia y de, sí, y de trabajo, ¿no? Como que todo fue muy fuerte esas cinco semanas, y sí, lo vivimos muy bien. Parece que el resto viene. ¿Cómo? Ese chisme. Lo que he encontrado en México, en mi caso al menos, hay una gran variedad de género en nuestro ambiente, en nuestra industria, o sea, he conocido más mujeres productoras, productoras, directoras, quizás que hombres, y veo que en la nueva generación también hay más y más. No he sentido yo discriminación, y ni en el set o algo hubiera podido sentir algo como pesado. Luego yo no elijo a la gente por ser mujer o hombre, o sea, yo siento que lo que me gustaría es que llegamos a un momento de poder ni pensar en eso, así que sí, somos iguales todos y todos trabajamos, y los que trabajan de la forma que nos gusta, ¿no? O sea, yo creo que lo que para mí es importante es trabajar con gente con quien comparto una visión de cine y métodos de trabajo y procesos, y que sea hombre o mujer, me da igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!